Vaya ahorita los vamos a ir sentando ya Págame ahí el pichirilito Este vamos a pasar ahorita ya al almuerzo Bueno también agradecerle al amigo Ovidio García Que gracias a él estamos delectando este cumpleaños Él se comunicó con Don Mincho Chacho Quieres decirle que conmigo era un cumulico en la medio video García Y ahí mandó lo que fue la platita La platita ahí, la platita, la platita Ayer nos juntamos allá con la cheloncita ya en carasucita No podía usar el cajero entre las 5 de la mañana Por eso pasó con una su bolsa Espere que ahí van a sentar a la cumpleañera Ha traído el mejor vestido ahorita Pero este lo dejó allá en la casa No lo pudo planchar porque como no había luz Ahí se quedó No hay para planchar No sé, no me gusta también que las se molesten pues porque No, es que nosotros no hay ninguna molestia Si mandan el dinero nosotros no hay ninguna molestia No, 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 no ¿Qué agua, mamá? ¿Agua? ¿Dele agua a tu mamá? 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 La verdad, William, yo soy una persona muy sencilla No necesitan pues tal vez, como lo hemos dicho muchas veces Cuando hemos celebrado nuestro cumpleaños Que traer un regalo o algo Yo con sus palabras Yo con eso Yo pero estaba feliz Venía feliz Porque vamos a ir al río Con menudo Con menudo Hasta imaginando me venía la sopa Así es Ya este Gracias a Dios Glenda, ¿cuántos abriles? Ahí vine 26 años Eso queríamos preguntarle cuántos 26 son 95 ¿25 años? 26 años No Y todavía directiéndome por amor Ay, no voy Derritiéndome por amor Que no te alejaste a verme Va a llorar Ahí va, va a llorar Quiere llorar, quiere llorar Quiere llorar Que llore Que llore Beso 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 No podía arruinarla No podía arruinarla Va, va, va Comenzó, comenzó Bicho Te extraño Sí No podía arruinarla, Nahú No podía arruinar nada Vamos, vamos Te extraño, te extraño mucho Bicho No te lo muestras No te lo muestras Pero me hubieran dicho que ibas a venir. No, porque era sorpresa y la iba arruinada. ¿Era sorpresa? Sí, mejor así. Pero todavía me dijo, me llamaste y dije, ¿qué haces? Y todavía les mandé un mensaje cuando yo venía y caminé. Dándote vi que estabas cuando venía. Vi papuro. A mí, mi amor, te extraño. Yo sí, a mí sí. Mejor se arruina, dijo. Vaya, y decías que no ibas a estar con Chavo el día del cumpleaños. Es que la corriente no deja de venir. Ah, bueno. Entonces, vamos a ver. Esos huracanes que pasan de noche, eso es lo que traen. Una buena revolcada y se va. Es que los huracanes así son. Vienen con todo una revolcada ligera y ya se va. Una revolcada de paso. ¿Sabes lo que le teníamos guardado? La glenda está ahogando. ¿Dónde está? Así es, está bajando el viejo. Cosas bien bonitas trae, mira, Micho. Ah, los huracanes siempre son especiales. Mira, papá. Sí, bro. Solo caen las amazonas que saben cómo van a morrarlo. Vaya, pues, este... Hay que servir los meseros, pues, niñatita, Micho. Ponen las pilas. Eh, niñatita. Oye, venga. Oye, chica. Eh, guachinas, mija, tita. Jajaja. Que se hizo, ya va. Dale, pues. Por favor. Para. 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 ¿Qué pasó? Ay, miñatita, miñatita. ¿Qué quiere? Miñatita. Miñatita, qué querría. Sentate, mi amor. la niatita y mincho la bella va a ayudar dice usted la gaseosa como iba a arruinar yo la sorpresa que supuestamente en verdad la sorpresa porque yo no estudié muy bien la mañana y no me dijo nada y bien bien tranquilo yo madrugué buen madrugado yo sé que está bien la distancia pero la distancia no es obstáculo no y nunca pensé que iba a pasar el año pasado te recordaste el año pasado vayas por el otro lado Diego no come carne o pollo yo como pollo ese día fue cuando te probó los labios si que me llenaron de pastel y yo me limpé en el y lo agarré a su pero el año pasado todavía estaba yo como más guirrito todavía no pues si que no tenía miedo antes que la genesis me estaba preguntando ¿por qué? ¿por qué? porque vos la dejaste el dinero la vez pasada y ese dinero han estado dejando la escuela dominical una cora, una cora todos los domingos y todo y ahora me están diciendo de que acordándose de todo yo quiero coca coca quiero yo coca quien es niño dice coca gracias a la glenda que está copiando ya no miren miren y gracias a Chavo que le llevábamos los menudos llevábamos pongale unas porciones buenas hombre si hombre los menudos vaya pa como aquella vez que la Silvia había escondido la carne con chumere a la glenda muy poquita le pusieron saluditos para Silvia yo si quiero mandarle saludos a la Silvia Silvia la extrañamos bueno yo la extraño mucho y yo sé que ella con la amistad ay ay todos la extrañamos aunque no la conozco la chaparra no yo la quiero mucho no la conoce dice no no la conoce de a fondo dice no la conoce los sentimientos no la conoce digo que ha sido con la Silvia la quiero mucho la extraña es que se la extraña la chica la extraña como ella siempre pues el que te veniste porque él está preguntando el que te veniste el urbano se vino el urbano el urbano aquí se ven todos venidos aquí por aquí para abajo por armenia se vino es que según ella es que según ella ya aprendió mi compañía si ya hoy su mamá está mejorando si ella si lo hace mamita 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 no te vayas a dibujar no te vayas a dibujar con el vestido de la detectanta Y de verdad, ¿y quién le ocurrió? Porque a veces no siempre yo me pongo ya con la posada en las piernas. No, pero no lo van a cargando. Pues sí, para arriba. ¿Para arriba? No, pero estaba bien, papá. ¿Por qué ya estaba esperando la hora? No, pero es de la norma. Siempre que venimos, el bolso no tiene que ir adentro. Ya cuando salimos, ya ella lo va a pasar. Y ahora alguien no le lo va. Pero ahora yo vi que tenía el bolso. Venga, fuera bueno que aquí se sentara, mire. Quiero ver, mejor quiero ver. Ah, pues no, me va a dar ese espacio a mí, Don Will. Porque aquí pongo la cámara. ¿Qué es lo que se llama? Yo voy a tener la cámara, ¿no? Venga, lleva, voy a traerme el otro palo, selfie. No, ahí está, ahí está. ¿Tú ya te vas a sacar tuyo? No, ahí está, Venga. Venga, Don Will. Don Will, ahí va chongo. ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. Allí póngase mejor, vea, allí. Chumelo. Chumelo vaya para allá. ¿Dónde? Para allí, ve. Aquí, mi amor. Ah, la parmilla dice. Tengo que estar a la pala del patróncito. Patróncito, me decía. A la pala del patrón, ¿dónde está yo? A rato vas. Va, pues, ya hablé, pues. Aquí estamos felices, aquí limpiándolo con la... No, para él. Con la, ¿cómo se llama? Estamos, pues. Bueno, agradecerle al amigo video, a Mincho. Sí, gracias, amigo video. Gracias a mi patrón por el patrón. Para aquí, mi novia, y se lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, la verdad, incluso, hace poco estuve hablando con él, y pues, es como él dice, que a veces no tiene mucho tiempo para el trabajo, así que muchísimas gracias. 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 Pero, güey, güey, güey. ¿Tiene copete? Sí. El amigo video es el mismo que los patrónitos, güey, cuando... Gancho, güey. Cuando se le llama a Lídea la madre. El amigo video es el mismo que los patrónitos, que se le llama a Lídea la madre. Ah, no. El el que lo mandó para la caída, se le llama a Lídea la madre. No, 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 no. Y el que los hizo comer pizza, el resto de pizza también. Es el mismo. El mismo es. El mismo es. Y es el que me llamó a mí. Un video de arcilla. Ajá. No es un... Señor, ya mayor. ¿Será que es el que me habló a mí, Mincho? Para el que yo le dije a usted. El que me habló. Bien. El que yo le dije que usted no tenía comunicación con él. ¿Tiene la voz de Arronca? No. Ah, pues no es él, pa. No es Alberto. No, es que es de allá de México. Alberto también me la puedo ir. No, el amigo video no es de México. Ah, pues... Este... Este... Israel no será. No, Israel Rubio tiene la venda. Ah, sí va. El amigo Israel Rubio, él me escribió. Saluditos por allá. Pero el amigo Israel López. ¿Cómo la calle? Mincho, usted no va allí. ¿Dónde, Mincho? Aquí ve. Mincho. Vos aquí, Mincho. 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 De ahí es un gran dolor. Ah, veniste. Entonces, avante. O te va a la punta. Ya le va a llevar. Ya le va a llevar. No, no, no. No, no. No, está bien. Vaya. Vaya. Ajá, la nietita allí. Ajá, la nietita allí. Ah, pues así o no? Ajá. Ahí sí, no más. Y ahí es el elmero. Elmero, güeyito. ¿Cómo va su relación, güey? Bien, gracias a Dios. Mi alero, mi alero. Lucha. Lucha por lo que ama. Bien avanzado, ¿eh? Bien avanzado, que ya le va a empacallar, dice. Claro. No, no, no. Oh, qué palabra más fuerte. Ay, niña. Oh. Buena. Muy bien. Qué palabra más fuerte. ¿Eh? Lanzanita, Fato. ¿Qué hay? Amo mi inocencia. Amo mi inocencia. Amo a llevar el coche. Maldeducado. No. Ay, ¿de dónde has venido? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ay, no, no. Ay, no, no. Ay, no, no. Ay, no, no. Te paraste. Gracias, nuestro amigo Ovidio. Ovidio, pues, que hizo el patrocinio, pues, para acá la sargentona. Ay, pero ahorita tápenmela. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Bien, ahí está. Bien, pero... El chelal no lo hagas. ¿Qué? Ponerla de la otra. El chelal no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No, no. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. ¿Qué voy a poner? Este es que no me ha visto. ¿Qué? Sal. Este es que no me ha visto. ¿Necesita otra? Sí. Ponganle una cerca, Mincho. De esa, Pe. No es el ideal. No, Mincho. Ah, un poquito de sal. No. Y el chile. Por si la blanda quiere más. Ajá. No, no le vaya a la niña. Sí. Por si, porque era tarde. Así que te quede claro, Blanda, que de menudo pasó a ser carne. De menudo. De menudo. De menudo. ¿Cómo es? De menudo. De menudo. Se le dice menudo porque son patas. Como es el chino. Así es. ¿Cómo se siente, don Will? Aquí feliz de la vida. Ya queriendo pasar la consulta. Ya tengo hambre. Vamos a levantar entonces. Ya tengo hambre, Micho. Ya tengo hambre, Micho. Aquí está. Cachucha, Micho, afuera. Cachucha, Micho, afuera. Sí. Este niño sabe ya que la cachucha, él siempre lo olvida, que claro, la mina no olvida. Vaya. Ajá. Es un privilegio para mí poder dirigir la oración en este almuerzo. Gracias al amigo Miguel Garcías. Y, pues, por el festejo que le estamos orando aquí a Blanda. Les voy a pedir que cada uno cierre sus ojos conforme a cada uno ha sido enseñado, pues, y oramos en el nombre del Padre, Libro y Directivo y Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, Señor Jesús en tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. El Padre nuestro de cada día, damos hoy y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes, Señor, caer en tentación y líbranos del mal, porque tu es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. En este momento, Señor, te damos gracias por lo que tu, Señor, has proveído para que podamos tener en esta mesa, Señor. Gracias te damos por la provisión que tú has dado a cada uno de nosotros. Les dice también, Señor, aquellos que no tienen pan en su mesa, aquellos niños, Señor, que necesitan sus alimentos. También te pedimos que los bendigas y que les des una bendición. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Aprovecha para todo. Gracias. Gracias, hermano.